Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ana otra vez. Es un placer para mí encontrarse una vez más en este video de Felicidades Navideñas. Pronto sonará la campana de 2023 y estamos a punto de dar la bienvenida a un año más brillante y peligroso. Mirando hacia atrás el año pasado, estoy muy agradecida a todos por su amor y soporte en HPRT y gracias por creer en nosotros y nuestros productos. Les deseo a todos un año más feliz y próspero. ¡Feliz Navidad!